Miren, venimos aquí a ver cómo don Gerardo dirige a los niños. No podemos meter uno. ¿Permiso? Gracias. Miren, ahí está don Gerardo, no se le puede hablar porque está bien concentrado, gritándole a todos los niños. Estamos en el mascón, don Gerardo. Estamos en el partido, le digo. ¿Quién va ganando? ¿Van los suyos o los ajenos? ¿Quiénes van ganando los suyos? Pero ya ahorita que vean la cámara se van a poner las pilas, díganle, porque si no van a salir mal aquí en esta foto, díganle. Me puedo entrevistar a alguien, por favor. Bye. Estamos aquí con el muchacho, ¿cómo es tu nombre? ¿No sé? William. Él juega en el equipo de, ¿cómo se llama el equipo? ¿Qué juega? De cedros aquí, de los que entrena aquí don Gerardo. ¿Cómo te parece el partido ahora? Bien. ¿Y cuánto entrenaste? ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan los entrenos que te da el profe? ¿Cómo los consideras del 1 al 10? Bien, porque son entrenos que nos pueden ayudar para toda la vida. Sí, entonces sí, los han venido bien preparados para este encuentro. Está bien. Entonces, ánimo para que sigan adelante ahorita y ganen, no se dejen ganar. Ahorita los vamos a grabar para que llevarnos una buena imagen aquí y van a ganar. Ánimo. ¿Verdad don Gerardo? Sí. Y usted, don Gerardo, ¿qué dice unas palabras? Pues, hasta allí, primeramente, darle gracias a Dios, pues, y la oportunidad que les damos de dividirlos ahí a la linda afición. Pues, y aquí también estoy saludando a mucha gente ya del extranjero, porque aquí estamos luchando para mejorar el sistema de ámbito educativo. Porque esperando, pues, que el día de mañana, pues, haya fruto para una tercera división, una segunda división, una primera, digamos, ya. Así que, aquí, pues, trabajando diariamente para ver si es mejora. Este, y nuevamente yo, pues, vamos a remontar en Montalegro. Sí, así es. Porque ya ves que ahorita es el primer tiempo, ¿va? Primer tiempo. Primer tiempo. De cuarto nivel. De cuarto nivel. Ah. Pero, ¿y con esos más grandecitos están jugando? Este, sí, como es la edad, la edad de 14. ¿La edad de 14? Ah. Sí. Y usted, usted, su equipo. Es que no me dais que también se ha conocido. Aquí están. ¿Poran antes de empezar? Ah, qué bueno, vea, porque siempre tienen que ser Dios primero. Cuando se termina. Ajá. Bien, por ti o por no, siempre caerá un gano o una pérdida, siempre lo hacemos. Sí, está bueno. Yo les voy a tomar una foto aquí. Claro. Les voy a tomar una. Suerte. Ya van a ganar ahorita, pónganle, echenle ganas. Sí, sí. Sí. Están bien sudados, ya. Y que tienen suerte ahorita que él no está muy caliente, así. Sí, para que mejor con... Con... Gracias. 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 ¿En su bolso? ¿En su bolso? Bueno, me voy para allá. En tu bolso había un placo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Eso es otro? ¿Es otro? ¡Sí! Así juegan los niños de cedro del equipo que entrena Don Gerardo contra el equipo de Hilo Vasco. Los azules son de cedro y los de rojos son de Hilo Vasco. ¡Larga! ¡Muene! 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 Dale! ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Carca, carca su cuerpo! ¡Ay, papito! ¡Ay! ¡Oje balón ahí! ¡Lle va a en Everyday La 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 La! ¡Lle va a en eccentricidad! ¡Uy! ¡Hále, dale, dale! ¡Vaya, vaya! ¡Presionalo! ¡Vaya! 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 ¡Vaya Se termina el partido en este encuentro de San Rafael Cedro contra Hilo Vasco. Los rosos son Hilo Vasco y los de azules con Amarillo son Cedro, los niños que entrenan a Don Gerardo. Terminé el encuentro, miren, sábado 12 de noviembre del 2022 a las 10 y media de la mañana. Ganaron los rosos. Ahorita vas a jugar Cedro contra Hilo Vasco, ¿no? Nivel 5. Nivel 5, miren, ahí está Dancito, hijo de Kenia, está entrenando. Vamos a hacer este encuentro entre Hilo Vasco y Cedro, nivel 5, que los niños que entrenan a Don Gerardo. ¿Qué pasó, profe? No, no. ¿Cuál es tu posición aquí en el juego? El izquierdo. ¿Ven? 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 ¿No? Al rancor partido. ¿Le arrancó el partido? Bueno, son 20, pues. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dónde está eh! ¡Eh! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Ahora cita el número 40. ¡Dónde está ahí! ¡Dale! 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 ¡Docori toca! ¡Docori toca! ¡Docori toca! ¡Dale! 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 ¡Dale No, 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 no. No, 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 no.